hola qué tal amigos muy buenas tardes esta vez les traemos un pequeño vídeo amigos de un review de las cacerías anteriores que no les hemos llevado que no se las hemos mostrado amigos las cacerías esta vez les traemos este pequeño vídeo esperando les guste amigos bueno comenzamos comenzamos con este himán que encontramos amigos vean el himán muy bonito amigos y me gustó por el cartón amigos vean atrás viene en inglés y en español toda la información en español acá abajo amigos vean trae sus figuras con el nombre de los de las figuras información en inglés información en español está muy interesante amigos es de los dos mil uno no está viejito pero está muy muy interesante y me gustó más por esto amigos que no trae no trae el pelo como lo trae el otro himán este lo trae todo despeinado de todo en cambio el otro lo trae cortado como plano en la frente en los lados este viene en su en su blister amigos vean en muy perfectas condiciones el blister está ya bastante apachado pero el la figura con sus armas está todavía bastante bueno amigos no lo han sacado bueno continuamos con el amigo con el amigo de de kimán o el enemigo diríamos el esqueleto que es decir lo encontramos afuera está bastante interesante está bastante interesante el esqueleto ahora amigos continuamos con este pequeño trencito amigos yo pienso que viene desde los años 60 o algo así amigos porque todavía es de cuerda todavía usa la cuerda y funciona amigos vean está en muy buena condición es todo de hoja lata y trae su cuerda trae sus figuritas amigos trae vaqueros bebiendo con pistolas y todo muy bonito el tren amigos continuamos con estos amigos estos amiguitos miramos a la rana rené como periodista amigos entrevistando a estos monstruitos le falta su micrófono a la rana rené pero está muy bonita por eso me gustó por eso me gustó y no quería dejarla pasar vean amigos en muy buenas condiciones y los monstruitos no sé que sean esos animalitos si ustedes saben pónganmelo ahí en los comentarios amigos no sé que sean no sé que sean pero está toda la familia de animalitos y la rana rené en entrevistándolos porque así venía el set amigos solo le falta el micrófono pero me gustó bastante y seguimos con los otros amigos toda la serie de los Scooby-Doo acá está con la máquina del misterio que está bastante grande amigos el Scooby-Doo el Shaggy por acá y los demás personajes amigos subidos en su máquina este carro tiene la particularidad amigos de que se cierra y se vuelve una van vean se vuelve una van ponemos las figuras afuera y se cierra se vuelve una van amigos y por último tenemos a este a esta figura que no sé de cuál de cuál serie sea amigos pero me llamó la atención bastante porque tenía acá unas unas como antenas pero se le quebraron y continuamos amigos tenemos estos otros estos otros por acá de Marvel del Capitán América son muñecos acá es Wistabos Wistabos poseables vendables son muñecos vendables amigos que si que tienen un un hierrito adentro que los pone uno en posiciones diferentes y me gustó por esto amigos por el cartón vean el año amigos 1989 un cartón bastante bonito por atrás de los los de antes esperamos amigos que les gusten estos estos pequeños juguetes que les estamos enseñando estos coleccionables vean este otro amigos el X-Men este es más nuevo es de los Just Toys vean atrás amigos esta es la belleza de estos juguetes que tienen atrás muchos colores y muy bonitos esperando amigos que les esté gustando este pequeño video y por último encontramos esto amigos una pistola dice aquí del 2007 pero está muy buena la pistola amigos la encontramos bastante barata dice Space Thunder y hace sonidos amigos esperamos vean y tiene diferentes diferentes los sonidos vean amigos muy bonita la pistola es del espacio todavía estamos averiguando a que pertenece a que serie a que coleccionables pertenece amigos y por último este que encontramos también también estamos revisando a ver que que hace que le encontramos de bueno pues le encontramos también amigos y no podíamos dejarla pasar esperamos que les guste este video amigos esperando vernos en la próxima cacería en un nuevo free market en una tienda o donde estén los coleccionables los buscaremos amigos hasta pronto disfrútenlo chau chau